¡Suscríbete al canal! No es como en el primer enfrentamiento que uno se podía, digamos, escapar de ella, pero en este caso no, así que vamos a llevar a ver un spray, no hay más remedio porque no hay plantas, bueno, vale, pues sigamos, vamos a ver, la serpiente, la serpiente estaba por la parte de arriba creo, ¿verdad? Vamos a mirar un momento el mapa, por si acaso, porque es que no me acuerdo exactamente dónde estaba esto, sí, la parte de arriba, sí, por aquí, vale, bueno A ver, por aquí Ahí va Ahí va, ¿quién tenemos aquí, tío? ¡Hostias! Vamos, Chris, vamos, corre ¡Ah, por aquí no es, mierda! ¡Joder, puta, tío! ¡Hala, quédate un rato ahí, tío, descansando! ¡Joder! Me asusto más tao Bueno Vale Vale Pero, ahora, me gustaría saber a mí por qué la llave esta, vamos a ver, la llave esta nos ha deshecho el inventario, creo que nos falta una puerta más por abrir Y me parece que es la del vestíbulo, tengo la sensación de que es esa puerta, chicos La puerta que estaba en el vestíbulo, al lado de las puertas dobles Bueno, pues cuando salgamos de aquí, con vida, si es posible, porque no sé si... Bueno, espero que no nos mate, tampoco es que sea un combate muy complicado, pero bueno Es una serpiente, a fin de cuentas, ¿no? A ver Vale, ya está, ya viene Vamos, Kiss, recula Vamos, vamos, vamos A ver Como hicimos con Chill, vamos a dar vueltas todo el rato por aquí, por esta gran librería Para evitar, como siempre A ver Que nos... Nos intente morder Vamos, vamos, Chris Joder, que miedo, tío Quieta, bicha, quieta, quieta Vamos, 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 Chris Quieta, quieta Vamos, tranquilita, tranquilita Venga ¿Dónde estás? Ahí va, por detrás Hostia puta, tío Eso es trampa, por detrás Ahora no me ataques Hostia, tío Hostia, joder Qué mal rollo da Por favor, cuando se levanta Hostia, tío ¿De dónde coño has salido tú? Vamos, venga Esto parece ratón y el gato, tío Joder A ver, sin munición, ¿verdad? Sí Pues venga, la escopeta Vamos, maldita Muérete ya Vamos Vamos Vamos, querida serpiente Hostia, es que no me gusta Disparar mucho con la escopeta Porque tiene Joder, es que cuando dispara Se queda de Chris Unos segundos Sin moverse Vale Hala Descansa en paz Bonita Bueno Al final Ni medicinas Ni hostias No hemos usado ningún spray Y tenemos un hueco libre Vale Un hueco libre Ah, vale Por la munición de Magnum Sí, porque hemos gastado Las balas que teníamos Con lo cual nos ha Nos ha creado ahí Un espacio muy chulo Para esto Para coger esto ¿Qué es esto? Libro de Volumen 2 ¿Qué era esto, tío? Esto nos daba la siguiente medalla La medalla de La segunda medalla Bueno, la primera Según se vire, ¿no? Porque se puede coger esta Se puede coger la otra De primera Es un medalla Medalla de águila De lobo Vale La que tenemos es la de águila Muy bien A ver Vamos a examinar Con más tranquilidad Con más calma Bueno, todo esto, ¿no? A ver si hay algo de munición O algún tipo de De objeto Que a lo mejor Con Jill Pues aquí no estaba, ¿no? Vamos a ver Varios libros viejos Se han caído de la estantería Nada ¿Esto qué es? Lo mismo Libros, libros Y más libros, tío ¿Qué lo diría, eh? ¿Qué lo diría? Que aquí En esta gran Librería Biblioteca Me puede aparecer Una serpiente tan grande Como esa, señores Pues Ahí la veis En fin No hay nada útil Pues Media vuelta Chicos Vamos a ver Ahora tenemos que ir Vamos a ver No sé si cogimos La gema roja Pero me parece que sí Vamos a intentar Bueno, lo primero Vamos a ir al baúl otra vez Porque no sé si La gema roja Se llegó a coger Más espacio Para coger las plantas No Bueno A ver Porque aún nos quedan Unas cuantas cosas Chicos Por hacer aquí Antes de Abandonar Definitivamente Esta gran mansión Bueno Esta maldita mansión Vamos a ver Aquí estaba el otro El otro zombie Convertido Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Se ha ido, tío? Ah, no Vale Me ha contestado Qué majo Qué majo A su manera Pero me ha contestado Con lo cual Indica que está aquí A ver Hostia, tío Hostia, tío Es que este sí que corre Hostia, hostia Hostia A ver un momento Si podemos Avanzar por aquí Que va a ser que sí Vamos a abrir esta puerta Porque ya no me fío En un pelo Vamos A ver Esto lleva a dónde Esto lleva al principio De Donde nos apareció El primer zombie Vamos En el juego Al principio ¿No? Y Nos quedaba Nos quedaba así Nos quedaba Entrar en la En el sótano Chicos Sí, porque además Tenemos que coger La batería Ahora que me estoy acordando Tenemos que coger La batería Que estaba justamente Por aquí Por esta zona Pero no hay espacio Con lo cual Sí, vamos a Al baúl más cercano Que está por aquí Que está por aquí A ver, vamos a dejar el medallo en este Que hasta que no se pueden usar los dos Más adelante, no se pueden Llevarlos, vamos, es un poco absurdo, ¿no? Llevar los dos en el inventario Vale, dejamos la magnum también, que no hay munición Dejamos el spray ¿O no lo llevamos, chicos? ¿Qué hacemos? No sé si cogerlo, tío No sé si cogerlo, pero no sé si luego habrá más plantas Pero, bueno, sí Vale, tenemos dos espacios libres Sí, bueno, vamos a dejarlo por si acaso Por si acaso, bueno Media vuelta otra vez Y ahora sí, ya que estamos aquí Vamos a averiguar La gema roja Que estaba justamente en esta habitación de aquí En esta puerta Si está o no está Que no me acuerdo, pero creo que no No llegamos a cogerla ¿Verdad? A ver Vamos a ver, será esta Imagino la que está aquí puesta Porque la otra no está A ver ¿Cómo era esto? Vamos a apagar las luces Y ahora Si la estatua está tan maja Nos deja Este águila Nos deja coger la gema Pues A ver, ahora Vamos, Chris Gira Gira rápido Ah, tío Ah, encima aquí no está Está la otra Joder Vale, a ver Vamos Vamos Vamos, venga Sígueme la mirada Venga, sígueme Sígueme, tío Con la mirada Vale Que te voy a hacer todo el lío Vamos Ahora Vale, sí Aquí está puesta Muy bien Pues A ver ¿Para qué era esto? Esto era para colocarla En un joyero Me parece En el cual Sí, me acuerdo Al intentar Meter esta Esta gema roja Pues aparecía otro pequeño puzzle Dentro del Del joyero ¿No? Con las piezas Pero ese joyero ¿Dónde estaba, chicos? Ese joyero Estaba ¿En qué puerta? Hostia, puta, tío No me acuerdo ya Vamos a ver No me acuerdo, tío ¿Dónde estaba esa puerta? ¿Dónde estaba la El joyero este? A ver Igual estaba La puerta Que estaba en el vestíbulo Que no estaba abierta La que os he dicho antes Que estaba al lado De las puertas dobles Ahí va Hostia Visita, visita Un sapo Fuera, fuera sapo Hay otro Vale, pero no nos ha visto Venga Ala, ahí te quedas Joder Bueno, pues La puerta es La que está justamente aquí Sí, que además No está abierta A ver Aquí abajo ¿Será esta? Sí, esta es Vale La llave no sirve Perfecto Un hueco más A ver Cinta de tinta Vale ¿Qué tenemos aquí? Un zombie Oh my god Con un espejo Mira tío Mírate Que guapo eres A ver No te voy a matar Porque me da pena tío No te voy a matar Por tanto Deberías estarme agradecido tío Sí, pero no me comas Si no te mato No me comas tío Una de dos Colabora también tú A ver Vale Este es el joyero Perfecto Muy bien chicos Vamos ahora a combinar La gema esta Aunque en mal momento Pero bueno Dado que el zombie No se mueve Cuando estamos en el inventario Perfecto Vale A ver como era esto El puzzle este El mini puzzle Vamos a ver A ver A ver Esta pieza tiene que ir aquí Encajada Pero No hace tope Vamos a ver No hace tope No hace tope No hace tope No hace aside ¿Encajada no No hace A ver No hace Vale, a ver Esta pieza es la que va aquí, tío Porque la otra es la que falta Que va justamente abajo, pero es que esta no entra Vamos a ver Vamos a ver ahora Ahora sí, perfecto Ahora sí A ver si esta entra aquí, que va a ser que sí Vale Genial Bueno ¿Esto qué era? Una llave Si la examinamos Sale la llave del emblema, creo Sí Muy bien Pues hala A ver, la planta ¿Hay espacio para la planta? ¿Para coger la planta? Sí Pues venga A ver, tío, te voy a marear, lo siento mucho Vale, vale Tranquilo, caballero Tranquilo, ya me voy Ya me voy Ya no te mareo más Bueno Pues sigamos Sigamos ¿Dónde? Vamos a ver Vamos a buscar la batería No hay espacio Bueno Nos la jugamos Venga Vamos a avanzar Por el sótano Y si vemos que nos dejaron en cuidado Nos muerden Pues usamos la planta y ya está Otra cinta Mira tú que ven pues Al inventario que va Vale Vale A ver, se bajaba por aquí al sótano, ¿verdad? Por el fondo de esta habitación, ¿verdad? Sí, aquí hay una puerta Sí, porque ahora esto lleva a la cocina Sí, vale Por aquí es ¿Qué tenemos? Un zombie Por aquí pululando Ahí va Otro más Ahí va Ahí va Ahí va, Chris ¿Qué hacemos, tío? Pues lo siento mucho Vale Por aquí tenemos Un zombie que Aparentemente está muy bien colocado Tío, este ha muerto feliz El pobre Joder, qué bien ha muerto Ha muerto con estilo y todo Mírale, joder Bueno A ver Aquí que salen zombies Salen sapos Zombies Vale Rugidos de zombies ¿Y dónde estás, tío? Que no te veo Vamos Me asoma la cabeza Que te vea yo Ahí estás Pero aquí esquivarte va a ser un poco Absurdo, ¿no? Porque aquí no hay espacio Anda Hay otro ahí Joder, tío Vas a hacer gastarme una bala, tío En serio Vale Ahora Ah, mierda, tío Toma Ahí lo llevas Nos han mordido Vale, pues Una planta Venga Me da cuenta que nos comen otra vez Que nos comen ¿Qué tenemos? Dos cartuchos De escopeta Anda, mira Que bien No, a ver Aquí está la batería, ¿no? Sí, esta es ¿Y en el suelo hay algo? ¿Qué es esto que hay en el suelo? Es una Una granada de estas De este diante, ¿no? Sí Vale La batería La hemos cogido Perfecto Ahora hay que colocarla Chicos Hay que colocarla Fuera de la La mansión Por tanto ya Ahora aquí no hay más zombies Vale Hay que Bueno, salir Por fin De aquí Vamos a ver Como nos las apañamos Porque creo que Nos toca visitar Un par de De sapos A ver El camino más rápido Para llegar hasta el bosque Es por Por arriba Creo Sí Ahí va Eh, tranquilo 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 No me des No me des No me des Hostia, tío Joder Qué maleducados Tío, estos sapos Saltan aquí Joder, como si nada A ver Se escuchan pasos Pero pasos De que De hunters De zombies Qué coño es eso Que está ahí Vamos a ver Ah, un zombie Vale, vale Un zombie Gracias Gracias, tío Venga Ahora se aparece ya Vale Vale A ver A ver Donde estás Vamos, tío He visto zombies Más rápidos Ala Fuera cabeza Y fuera brazo Moe Moe Vale Vale, aquí abajo Había un baúl Perfecto Pues vamos a aprovechar Para Sí, para dejar cosas Chicos Vamos a dejar por ejemplo La llave, ¿no? Porque por cierto La llave hay que usarla ahora Pero la cinta de tinta Evidentemente sí, ¿no? Porque ya Tenerla aquí para no guardar Es un poco absurdo, ¿no? Y más con Chris Que lo que más le falta Es espacio Así que dejamos un hueco Para el baúl Para la cinta Muy bien ¿Qué más? La llave tampoco Y el spray menos todavía Muy bien A ver Lo que no me acuerdo Es si aquí estaba El sapo que nos apareció El primero de todos Estaba aquí, ¿verdad? Creo que sí No llegamos a matarlo Por tanto, ahora Vamos a probar Si nos deja ¿No está aquí? Ah, no No está, tío Vaya, qué majo Muy bien Ahí va Ahí va Esto me huele mal Esto me huele muy mal Rebeca Vamos a intentar ayudarla A ver, vamos a dar la luz Estaba arriba, ha dicho Vamos a ver cómo termina esto con Rebeca Claro, ahora es cuando aquí Si queremos Podemos dejarla abandonada Es decir, que la mate O bien podemos acudir a salvarla Por tanto, evidentemente Vamos a acudir a salvarla ¿No? Mientras se pueda A ver Ha dicho que estaba arriba Vale ¿Arriba dónde? A ver Si nos grita otra vez A ver Rebeca ¿Dónde estás? Mi arma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué puedes saber? Ahí va Aquí está el sapo este de antes Hostias ¿Dónde estás? Ahí está Joder Me cago en todo, tío Vaya salto me has pegado Vamos, vamos, vamos Joder Dos Dos sapos, tío No me lo puedo creer Esto ya es muy mal, eh Joder, tío A ver ¿Dónde coño está Rebeca, tío? ¿Dónde se ha metido, en serio? Aquí tampoco está A ver Pero ya que estamos Vamos a aprovechar para dejar esto Venga Una parada rápida Al baúl Vale A ver Me preocupa, tío Me preocupa Porque no sé si Si llega a morir No sé si esto Repercutía en algo En un trofeo, me parece En este caso Que no se conseguía, pero Es que no está, tío ¿Dónde coño está? Por más que abrimos puertas No está por ningún sitio, tío Se la han comido ya Qué tensión Esto es como las películas, ¿no? Ahora a ver Si encontramos A la tipa esta ¿Cómo estará? ¿Estará muerta? ¿Estará viva? ¿Estará sin cabeza? Joder Vale ¿Pero dónde vamos ahora? Vamos a probar Ahí por aquí Venga, a ver Ahí va Un chucho Fuera Otro Fuera A ver Vale Hay sapos ¿Pero dónde? Anda, mira Donde está Qué cabrón Hostia, tío Joder Vamos, Chris La granada Vamos, vamos Joder, tío Te sapo de la mierda Tío, tienes un cuchillo en la cabeza A ver si me das Vete a la mierda ya Joder Ah, puto sapo ¿Y qué hacía el otro aquí metido? ¿Se estaría meando? Vete a saber Vale Bueno, ya hemos dado Toda la vuelta a la mansión Y no ha habido rastro de RBK ¿Qué hacemos, chicos? La dejamos aquí La dejamos abandonada A su suerte Pues... Es que no sé dónde Dónde puede estar, tío No sé dónde puede estar, sinceramente Pues sí Bueno, vamos a intentar Es que yo qué sé Si vamos a avanzar Por las afueras de la mansión, chicos Vamos a guardar antes Y vamos a dejarla aquí Porque es que no hay forma De encontrarla Y paso a dar vueltas Tontamente Más con estos tipos De los hunters Los sapos malditos Así que nada Vamos a coger la cinta Y a guardar Si consigo investigar Antes de... Bueno Lo que es Crear el siguiente capítulo Chicos Antes de seguir con la serie Pues... Os lo diré, ¿vale? En el siguiente capítulo Pues no sé yo si... Bueno, intentaré encontrar A la tipa esta, Rebeca ¿Vale? Así que, bueno Fin del capítulo Chicos Espero que como siempre Les haya gustado Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! Gracias.